Me llevaron, yo venía del hotel Fieta, me llevaron la mochila con el uniforme. Le llamo ahora para... El uniforme... Los uniformes son color verde. Aparte del uniforme, ¿qué le llevas, hermano? Me quitaron unos yordas. Ajá. Y me quité, en la cartera tenía la tarjeta del Banco Popular de Yocoborá. Y me quitaron la cédula. El teléfono, ¿no? El teléfono, sí. ¿Qué tipo de teléfono? El teléfono es viva. Ajá. ¿Tenía dinero efectivo en la cartera? No. ¿A qué hora aproximadamente, señor? Yo, yo, la guasa de ella a las 11 y 40, vengo llegando casi a la una. ¿Dónde fue eso que se llama acá? ¿A qué lugar? Yo tengo una vieja que me mudé ahí en Juan Pablo Buarte, por la... Llegando casi a mi casa, a la... A la de Monta. ¿El nombre de tu hijo? Este... Este es el celular de... ¿El nombre es Franklin? Frankie Aurelio Rivera de Acruz. ¿Qué hora era, más o menos, cuando lo atracan? Casi a la una, yo vine llegando de... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? La mañana, ¿eh? Eran dos y... Y andaban con una mujer, ¿eh? ¿Cómo describe tú a ellos? ¿Cómo eran ellos? No sé, no... Ellos mataron la cara. ¿Estaban armados ellos? ¿Usted iba para... ¿Estaban armados ellos? Tenían... Tenían... Uno tenía un cuchillo... Y uno me apuntó ahí con... No sé si... Una vez... Puede ser que sea de verdad o de copeta, no sé... Tienes momentos para uno ver si era... Bueno... ¿La mujer estaba armada también? No, la... La mujer la echaron a un lado... ¿Cómo logran llegar ellos a dónde? ¿Será que me tenían ubicado? ¿Qué te dicen cuando llegaron de allá? No, yo no me dijeron... No hablo, no hablo... Y me traparon la cara. Ok. La de Bernardo Montazzi en Juan Pablo Duarte. Sí, yo tenía... Yo tenía... Yo tenía una mochila... Tenía mi uniforme verde... Y... Y la cartera tenía... Mi tarjeta del Banco Popular... De cobrar... La cédula... Yo era joven, vieja... Más o menos le daba todo ver... ¿Cómo le daba todo? ¿Su nombre es Franken Aurelio? Franken Aurelio de la Cruz. Ok. Gracias. Esperemos por lo menos que aparezca su teléfono.